Hola, perdón por resubir el video, solo que como antes visto tenía problemas con la sincronización de audio Gracias al editor CaraDePan, disculpen las molestias y entremos con el video todo Gucci El que quiera un vino en caretón, el que quiera un vino en caretón ¿Estás bien mamado? Mira Puro golpear abuelas Y esto de sapear niños en silla de ruedas O sea, bailar Este es uno de los juegos que vamos a calar hoy, que se llama Dauntless Entonces, este va a ser el primero, Dauntless Hemos aprendido a poner a los behemoths uníquos poder letal contra ellos Y lo hacemos en estilo Los behemoths están cambiando Evolviendo Y así nos formamos nuevos bondes Se ve bien crazy Así como la sigla fragmentada, ciudad de... bueno Eso es para tontos Acuérdate de licencia de lucero y rechazar Y me banea, ¿no? A ver mi skin, ¿por qué parece vieja y hombre a la vez? Todos tienen cara de vieja ¿Somos viejas, Chad, o qué? A ver el peinado vamos a ponernos Uno bien handsome Dime que se puede poner el pelo de color A ver, piel lo vamos a poner Yo creo que tengo la piel más o menos así Yo soy blanquísimo, duero Junino masculino ¡Eh, jalo así! Jalo así, jalo... ¿Qué prefieres, Chad? Este, este... ¿Cuál es más onichan? No, yo me quería poner un rosa así bien... Ey, si me pongo uno bien rubio y no sea malo ¿No tienes color rubio y no sea malo? Me veo genial, amigo Este bigote está genial A ver, este, este, este está malo, güey A la madre ¿Me das un beso? ¿Maquillaje? No, amigo ¿Qué estoy haciendo? Ahora, mira, mejor uno de... Mejor sin maquillaje y una... Una de estas así bien Bien tryhards Me trolearon ¡Estoy mamadísimo! Ok Ya estoy jugando Oye, está cool Ok, estoy looteando y no sé qué looteo ¿Cómo escalas? ¿O cómo subes, mejor dicho? ¿Acabas de caer, no, en un mundo y todo ese pedo? Ajá Eh, pues sí, es el tutorial todavía ¿Qué hago? Tienes que ver a un puto gato que te va a tardar como 10 minutos, güey ¿Y cómo saltas? ¿Cómo no saltas? No, no puedes saltar No, que cago Bueno, pues sí hice unos combos ahí bien, bien cuchis Estás con uno que parece un gato, ¿no? ¡Perdona! No sé Sí, creo Es como un lobo Sí, sí, sí Está como medio pendejo Me imagino que obviamente los bosses irán No Aumentando dificultad en el segundo Oh, mira, le quité la cola Eso sí, eso Eso sí es muy Monster Hunter, para que veas Ya muérete ¿Qué pedo es Monster para pobres? Algo así Dos horas después ¿Y eso qué fue? ¿Se hizo piedra o qué? Este era pero Tengo que lootear ¿Qué, ya estás o qué? Sí, sí Ya maté al gato Ok, cara de mi miembro Que me dan una recompensa Ah, ya me la dieron Ok Corre bien chiste eso, ¿sí, verdad? Me van a dar, ahora creo que sí, la armadura Crear Pues tú no me dijiste que ya había sido ¿No has sido con la de las armaduras? Ok, ya me hice la armadura básica Sí, básicamente ahora que lo pienso así es totalmente un Monster Hunter Porque yo pensé que iba a ser más MMO Pero ya veo que es como No, porque las misiones son de cuatro El MMO es como el lobby nomás Y ese es el... El güey este, ¿no? Su espada está mamadísima Ah, pues mi chada es mejor Entonces esto se puede lootear, ¿no, verdad? Ya, ya soy pro chat Y lo viste, es esquivada Están chidas las animaciones y los ataques Aunque deberían meter combos No sé si hay combos así como el... El Monster Listo Casadovich Güey, qué pedo conmigo, güey A ver, déjame aquí el sombrero para que me veas Soy Oni-chan Crear Ahí mire, podemos hacer armas más chidas La Gassner se ve OK Güey, somos hermanos Oni-chan Relay, no sea malo Güey, pero tienes que esperar Ahí te dice como una pausa Y este es uno, dos Y repetir un chingo Ok, a ver Uno Dos Y luego Ta, ta, ta Oh, sí, mira Eso está cool De hecho, siento que está muy OP Ay, no Me metí un santo puto Ese, ese está súper roto Te puedes quedar ahí como pendejo Oh, mira, se durmió Uno Dos Uno Sí, ¿verdad? Dos Un, dos Tres Eh, ¿lo matamos ya? Ah, qué fácil Uno Dos Ya, easy A ver, la misión, ¿qué dice? Dice, fabrica un arma de Embermane No, la tengo que crear realmente Tu voz me excita Qué bueno, qué bueno ¿Y esto qué o qué? Ya, está bien, invítame pues Abrir Oh, mira, hay como cajas Que son las cosas estas para abrir Célula de movilidad y célula de defensa Oh, mira, qué cool Sí, son como cajas A uno verde Si te gusta más vergas o ver a otras Ver a ella con otro No es Si está bueno o no Eh, nomás si está bueno el Fortnite Battle Monsters Fortnite Battle Monsters Sí, se movó ¿No ha escapado los chidos? No Easy Easy, easy, tu hermano Easy Y la armadura de Inia está de la verga Entonces hay que Vamos a poner la otra La que parece como abrigo, güey No, no tenemos Sí, ya se, pendejo Esas son las pistolas Pues sí está cool el personaje este Como que se le quita la armadura y se la vuelve a poner Oh, bien No sé qué hicieron ahí, pero eso estuvo cool Oh, la verga Me hizo la emboscada No entiendo qué es esta cosa que tiro Que es como una cosa para una espada, creo Me amazonó, claro que sí Porque estás mamadísimo Oh, mames, estoy muerto A ver si ya se muere el hijo de la verga Me arde el ano Parece que, es que sí, o sea Me esperaba que fueran misiones largas Pero al principio O sea, cambió muy cabrón De misiones de 5 minutos A esta de 2 horas Ya no tengo Ya no tengo revisión Oh, lo mató Lo mató Eres buenísimo, Mystic Te como el miembro Ah, pues ya cambiamos de juego, ¿no? Siento que ya jugamos mucho O sea, cuidado Música Música ¡Gracias!